PORQUITO PORQUITO Es mi favorito, PORQUITO Y se me dejó el alfajor Todos los días vuelvo el chasquito Y compro PORQUITO PORQUE es el mejor Cuando me pita siempre el bajón Quiero comerme un alfajor El dulce de leche bañado blanco Si no lo probaste anda en mi mano PORQUITO es el rico yo lo miento Más tan de fruta yo lo entro Bueno quizás tan lejos no llego Mentira Vamos el alfajor de fruta y más el de JORJITO Cuando me pintas siempre el bajón Quiero comerme un alfajón Ninguno lo quiero comer yo Yo pago a PORQUITO Es el mejor ¡JORJITO! Gracias.